Álvaro, cuéntanos, ¿por qué compraste el carro en CNG Import? He elegido CNG Import por un buen servicio a la comunidad hispana y un buen precio. ¿Una invitación a todas las personas que no conocen CNG Import para que vengan aquí y compren su carro? Quiero recomendarle a CNG Import por su buen servicio y su buena calidad. ¿Qué carro fue el que compraste? Un Nissan Rogue 2009. Un saludo especial para todos los hondureños del área de Washington D.C. y Maryland y Virginia. Y un saludito especial para Stephanie, que la queremos mucho y un beso.